Gracias. 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 Antes de la presentación del caso, el tribunal debe resolver un recurso para la exposición de apuesto por el doctores Ignacio Cano, Sandra Inés González Tahuada y Alfredo Velasco Cogelo. Para esto vamos a estar al lado a las partes. Bueno, yo estoy utilizando que están directamente en todos los los tragos. Son los que tienen que estar en el ambiente. Bueno, estén en condiciones me avisan. Gracias. Gracias. Gracias.